Hey cracks del deporte, futboleros de gol viral, les doy la bienvenida al canal el más futbolero del YouTube. Entonces pues empezamos de arranque con el contenido que tanto estás buscando. A falta de confirmación oficial y si nada se tuerce en su proceso de recuperación, Ronald Araujo estará con Uruguay en el Mundial de Catarra. El central del Barcelona mejora positivamente de su lesión en el aductor del muslo derecho, pero aún no tendrá el alta médica. De hecho, está previsto que siga su recuperación con la selección uruguaya siempre bajo la supervisión del Barcelona. A pesar de ello, su presencia dependerá de cómo evoluciona tanto el propio jugador como la selección celeste en el torneo. O lo que es lo mismo, por plazos es muy complicado que Araujo pueda disputar la primera fase de la competición, aunque podría reaparecer si Uruguay va avanzando las eliminatorias. Es por eso que Diego Alonso, seleccionador uruguayo, ha querido viajar a Barcelona personalmente para reunirse este lunes tanto con el jugador como con el propio Xavi Hernández. Evidentemente no quiere poner en riesgo la salud del futbolista, pero sí considera a Ronald Araujo clave tanto dentro como fuera del campo y espera que pueda estar con el grupo en Doha. Y es por eso que desde la Federación Uruguaya se acepta trabajar conjuntamente con los servicios médicos del Barça y que se supervise y contraste siempre conjuntamente la evolución de la lesión del jugador antes de tomar una decisión a la hora de darle el alta médica para poder jugar. Diego Alonso, entrenador de la selección uruguaya de fútbol, fue claro sobre la posible llamada de Ronald Araujo para el Mundial de Qatar 2022. Se le esperará hasta el último minuto, seguro apuntó Alonso, los informes sobre la evolución de la recuperación son optimistas y aún tiene posibilidades de llegar a formar parte de la expedición charrúa. Está en el proceso de recuperación, viene muy bien y la información que tenemos es buena, lo vamos a esperar. Hasta el final aclaraba Diego Alonso tras ser preguntado en rueda de prensa. El central del Barcelona sufrió una lesión en el pasado parón de selecciones apenas cumplido. El minuto del partido ante Irán Araujo venía de ser pieza importante en los esquemas de Diego Alonso donde comparte línea de la saga con Diego Godin. Luis Suárez y Sergio Rochet, quienes tuvieron una semana de descanso tras su título de campeones uruguayos con Nacional, se sumaron a los entrenamientos de la selección uruguaya en el complejo Uruguay Celeste. Otro que se incorporó al grupo fue Giorgian de Arrascaeta luego de que Flamengo lo liberara por no jugarse nada importante en las últimas jornadas del Brasileira o que terminará el próximo domingo. La práctica que contó con los futbolistas reservados por Diego Alonso y que ya estuvieron entrenando la semana pasada fue dirigida esta vez por Gabriel Raimondi y Darío Rodríguez dado el viaje del Tornado a España. Además de los 19 reservados que se ejercitaron hoy estuvieron los juveniles Valentín Gautier de Juventud, Mateo Ponte del Danubio, Franco González también del Danubio, Renzo Sánchez del Nacional, Rodrigo Chagas, igualmente del Bolso, Joaquín La Vega, River Plate, Juan Cruz de los Santos del River Plate, Kevin Altes del City Torque y Nicolás Siri también del mismo club. Parte de la delegación viajará el miércoles y el resto lo hará el jueves con destino a Abu Dhabi donde se irán sumando paulatinamente los jugadores que militan en clubes de Europa. Y tú crack, déjame tu opinión en la cajita de los comentarios. ¿Crees que la selección uruguaya llegará lejos en el Mundial de Qatar 2022? Comenta en la parte de abajo y nos vemos en la próxima.